Estoy consciente que no soy tu prioridad Pero contigo ya perdí la dignidad Si realmente me invitaras a salir Estoy segura volveré a decir que sí Me pasaría si veo que me quedas de sal Si es lo que quiero no me voy a hacer rogar Y estoy solo soy tu distracción Otra que te amo será mi posición Estoy dispuesta a ponerme en mi segundo lugar Y nuevamente mis manos te pueden tocar Un momento contigo seguro me aguanto Estoy dispuesta a salir a donde tú quieras ir En el papel que me toca no puedo exigir Estoy consciente que solo pasamos el rato Te quiero tanto que me haces feliz Sé tu segundo plato Estoy dispuesta a ponerme en tu segundo lugar Y nuevamente mis manos te pueden tocar Por un momento contigo seguro me aguanto Estoy dispuesta a salir a donde tú quieras ir En el papel que nos toca no puedo exigir Estoy consciente que solo pasamos el rato Pero estoy seguro tanto que me hace infeliz Ser tu segundo plato Y nuevamente mis manos me echas de dar Y nuevamente mis manos te pueden tocar Y nuevamente mis manos Y nuevamente mis manos Resistible Y nuevamente mis manos